Música Escalar montañas y enormes ríos cruzar Puedes que sientas que no es tan fácil al recién intentar Al recién intentar Debes recordar que no hay que rendirse jamás Mirándole al lado, ponle las cosas Pronto estarás mirando atrás Después de tu meta alcanzar Después de tu meta alcanzar Nunca, nunca te rendirás Aunque todo salga mal Sigue intentando y así lo podrás lograr Nunca, nunca te rendirás Aunque todo esté fatal Si fallas, vuélvelo a intentar Nunca, nunca te rendirás Si al primer intento no resulta nada bien Cambias la cara, no seas tan triste Inténtalo otra vez Inténtalo otra vez Así con ahínco y determinación Podrás llegar a completar cualquier objetivo Debes creer que lo lograrás No lo has de dudar No lo has de dudar Nunca, nunca, nunca te rendirás Nunca, nunca te rendirás Nunca, nunca te rendirás Aunque todo salga mal No lo has de dudar No lo has de dudar Nada es imposible Solo debes aprender a confiar Y recuerda Nunca, nunca te rendirás Nunca, nunca te rendirás Aunque todo salga mal Sigue intentando Sigue intentando Sigue intentando Y así lo podrás lograr Aunque todo salga mal Aunque todo esté fatal Si fallas Si fallas Vuelvelo a intentar Nunca, nunca te rendirás 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 La noticia correrá, correrá, algo nuevo habrá, ¿qué será? No sobrará, no sobrará, no sobrará. Cinco amigos nuevos llegarán, cinco amigos se unirán. Míralos llegar, me sorprenderán, cinco amigos llegarán. Ven, vamos a celebrar y la bienvenida dar a los cinco amigos, grandes amigos, cinco amigos nuevos hay. Emily y sus vagones pasearán por la isla. A mi luz un poco extraño, pero es de gran ayuda el mes mío. Tres a ti es una nueva, dice, historias contarán. En Arthur tú podrás confiar, para ti estarás. Mira, es Murdoch, él es tan fuerte y grande. Él solo sigue y sigue adelante. Cinco amigos nuevos llegarán, cinco amigos se unirán. Es un gran honor recibirlo solo. Cinco amigos llegarán, tomas junto a los demás la bienvenida dar. A los cinco amigos, grandes amigos, cinco amigos nuevos hay. Cinco amigos nuevos hay, cinco amigos se unirán. Míralos llegar, te sorprenderán, cinco amigos llegarán. Ven, vamos a celebrar la bienvenida dar a Murdoch, a Arthur, a Emily, a Harvey y a Souty. A los cinco amigos, grandes amigos, cinco amigos nuevos hay. Se creen muy listas las locomotoras, y a los furgones suelen empujar. Los ponen a los lados o en cualquier lugar. Atentos estén y fíjense bien, alentas deben estar. Pues los furgones problemáticos han de intentar, a las locomotoras de las vías sacar. Aunque veloces vayan, nunca dejan de empujar. Criendo empujan hasta que se llegan a estrellar. Los furgones problemáticos han de intentar, a las locomotoras de las vías sacar. Si son calles o pequeñas, a ellas no está igual. Pues al final, todas caerán. Criendo se crea el más listo de acá. Mientras los furgones va a empujar, en línea los pondrá. Los vuelve a golpear. Cree que ahora cargo está. Y los furgones no se dejarán. Ahora el plan de Dí se frustrarán. ¿Qué pasará? Muy pronto no verán. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lo descarilarán! Pues los furgones problemáticos han de intentar, a las locomotoras de las vías sacar. Aunque veloces vayan, nunca dejan de empujar. Criendo empujan hasta que se llegan a estrellar. Furgones problemáticos han de intentar, a las locomotoras de las vías sacar. Si son grandes o pequeñas, a ellas les da igual. Pues al final, todas caerán. Las locomotoras tratarán de a los furgones controlar. Nada al parecer logra funcionar. No se dejan engañar. Pacientes buscan la oportunidad. Para algún tren descarrilar. ¿Qué pasará? Muy pronto no sabrá. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Volvimos a caer! Los furgones problemáticos han de intentar, a las locomotoras de las vías sacar. Aunque veloces vayan, nunca dejen de empujar. Criendo empujan hasta que se llegan a estrellar. Fulgones problemáticos han de intentar, a las locomotoras de las vías sacar. Si son grandes o pequeñas, a ellas les da igual. Pues al final, todas caerán. Si son grandes o pequeñas, a ellas les da igual. Pues al final, todas caerán. ¡Vamos! 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 El topo rojo y lleno El muelle es un buen sitio para estar El muelle es lo que une tierra y mar Siempre en el puerto hay que tener Un gran equipo como familia ser El muelle es quien te haga acompañar El muelle es como tu otro hogar Adiós al puerto, adiós al puerto, adiós al puerto Es donde quiero estar Soltee es quien sabe controlar los furgones La gran dísel va a ayudar, emergencias puede controlar Es su especialidad, nunca se cansa Sigue y avanza, siempre en el muelle está Tranqui, mira todos por debajo Es tan alto que el cielo puede tocar Es que mueve cargas desde el mar Es su especialidad, siempre está firme Aunque haya tormentas, siempre en el muelle está El muelle es un buen sitio para estar El muelle es lo que une tierra y mar Siempre en el puerto hay que tener Un gran equipo como familia ser El muelle es quien te haga acompañar El muelle es como tu otro hogar Allá en el puerto, allá en el puerto, allá en el puerto Es donde quiero estar Siempre Marineros viajan junto al viento Que los arrastra a su hogar Ellos por los siete mares van Es su especialidad Llegan a salvo A nuestras costas Siempre en el muelle está El muelle es Un buen sitio para estar El muelle es lo que une tierra y mar Siempre en el puerto Hay que tener Un gran equipo como familia ser El muelle es quien te haga acompañar El muelle es como tu otro hogar Allá en el puerto, allá en el puerto, allá en el puerto Es donde quiero estar Allá en el puerto, allá en el puerto, allá en el puerto Es donde quiero estar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! Cuando te sientas mal Piensas que solo estás Intenta expresar Alguien tu pesar Y verás que solo nunca estarás Días muy tristes hay Donde nada parece ser bien Pero ahí estarás escuchándote bien La amistad más fiel Dame la mano Te ayudaré Somos amigos Por siempre Somos amigos Siempre estaré Para apoyarte En cualquier situación Siempre voy a estar Por siempre En ti La vida suele cambiar Gira como un carrusel A veces feliz A veces muy mal Siempre te acompañaré Dame la mano Te ayudaré Somos amigos Somos amigos Por siempre Somos amigos Por siempre Tal vez un día me iré O lejos me encuentre de ti Pero aunque no esté Pero aunque no esté Recuerda que yo Siempre voy a estar Por siempre En ti El día pasa el trabajar Las cosas salen genial Sientes que ya tienes todo el control Así que intentas apurar Haces trampa al avanzar Pero sabes que no debe ser así Aunque parezca más sencillo Por el camino equivocado Seas quien seas Debes saber Si lo haces bien Lo lograrás Siempre sigue Siempre sigue cada reglamento Para en orden avanzar Aunque sientas que Aburrido es Y aunque te complique Aprenderlo Sigue las reglas En cada momento Para poder avanzar Anda por el camino correcto Hoy lo podrás lograr Solo debes intentar Hacer cada cosa bien Si lo haces Verás con tus propios ojos Lo que está bien Lo que está mal Y también cuenta te darás Que las reglas Solo intentan protegernos Aunque parezca más sencillo Por el camino equivocado Seas quien seas Debes saber Si lo haces bien Si lo haces bien Lo lograrás Siempre sigue cada reglamento Para en orden avanzar Aunque sientas que Aburrido es Y aunque te complique Aprenderlo Sigue las reglas En cada momento Para poder avanzar Anda por el camino correcto Hoy no podrás lograr Hoy no podrás lograr Más pequeña Siempre estará Con trabajo Adiós Ser pequeño no Será nunca una razón Por la cual de menos Nos deba mirar Ya lo verás Te sorprenderás Igual lo podremos lograr Son pequeños Son pequeños Pero pueden Grandes cosas lograr Son pequeños Son pequeños Pero pueden Cualquier meta alcanzar No pararán No pararán Hasta haber terminado Nunca se van A cansar Ellos son los más pequeños Pero su gran esfuerzo Los hace los más grandes Del hogar Dicen por ahí Que su aspecto es infantil Y no sirven para Ordenes en ir Pero ya verás Pero ya verás Que en orden pondrán A cada burbón del lugar Son pequeños Son pequeños Pero pueden Grandes cosas lograr Son pequeños Son pequeños Pero pueden Cualquier meta alcanzar No pararán No pararán Hasta haber terminado Nunca se van A cansar Ellos son los más pequeños Pero su gran esfuerzo Los hace los más grandes Del lugar Toma expresión y ven Puedes confiar en ti Lo que les pidas Van a ser Este nido Y oliva Se asegurarán De que Todo salga bien Son Pequeños Son pequeños Pero pueden Grandes cosas lograr Son pequeños Son pequeños Pero pueden Cualquier meta alcanzar No pararán No pararán Hasta haber terminado Nunca se van A cansar Ellos son los más pequeños Pero su gran esfuerzo Los hace los más grandes Del lugar Ellos son los más pequeños Pero su gran esfuerzo Los hace los más grandes Del lugar Los hace los más grandes Del lugar Los hace los más grandes Los hace los más grandes Todos usan Los hace los más grandes Los lazos Así que Los hace los más grandes Los hace los más grandes Los hace las沒 ¡Suscríbete!